Hola, buenos días, doña Amparo, le llamo del servicio de teleasistencia de Sarco Habitaes, soy inmaculada, ¿qué tal se encuentra esta semana? Sí, sí, me encuentro muy bien y muy acompañada. Ya sabe que en cualquier momento nos puede pulsar la alarma, ¿vale? Cualquier cosa que le pase en el domicilio nos pulsa el colgantito, ¿vale? Sí, sí, gracias, muy bien. Bueno, pues nada, que pase muy buena semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doña Amparo. Amparo acaba de utilizar la teleasistencia, un servicio que funciona a las 24 horas del día y que está dirigido a personas que por su edad o porque tienen alguna enfermedad necesitan un seguimiento y poder pedir ayuda en caso de emergencia. Para ello, cuentan con un dispositivo en forma de colgante. Esto es una cosa para llamar si me pasa algo, tengo que apretar aquí y sale allí una luz y me contestan o contesto yo. Además de atender las llamadas emitidas, el personal del servicio efectúa llamadas semanales de seguimiento. Así consiguen que la relación con los usuarios sea cercana. A fuerza de las llamadas van cogiendo la confianza, ¿no? Al principio, bueno, es un servicio que ellos siempre no quieren molestar, ¿no? Entonces se les instala el servicio de teleasistencia por prevención, ¿no? Pero después con las llamadas que les hacemos de seguimiento es una relación muy cercana, casi tanto como su propia familia. Las llamadas más habituales se producen por caídas dentro del domicilio, bastante habituales entre los mayores y que pueden generar miedo. Y alguna vez, alguna vez, cuando está Amelia, pues voy sola, sin andador, voy apoyándome en eso y se enfada. Una vez se da la voz de alarma, son los oficiales los que se desplazan rápidamente a la vivienda. Nosotros en la central tenemos un cuarto que está custodiado y es donde con un código podemos recoger las llaves de los abonados previa solicitud de alarma suya. Siempre necesitamos que hayan pulsado la alarma para poder acudir a sus domicilios. El objetivo final es que tanto los familiares como los propios usuarios tengan la tranquilidad de saber que alguien está al otro lado del teléfono en caso de emergencia. El servicio tiene cada vez más éxito y cuenta con 20.000 usuarios tanto de forma pública como de forma privada. El protocolo que tenemos establecido es que cualquier alarma que genera un usuario se debe atender antes de los 15 segundos y así vamos cumpliendo. De hecho, estamos certificados en todas las leyes de calidad y demás. Después hay otros tiempos de atención que nosotros medimos. Por ejemplo, en los casos de custodia de llaves también hay un tiempo determinado para poder llegar al domicilio. Y también se establecen tiempos mínimos para derivar al recurso oportuno. Cuando es necesario movilizar un recurso médico o un recurso personal, tenemos establecidos también unos tiempos.